El agresor fue identificado como José Manuel Cadet Morla, de unos 29 años de edad, quien además es profesor de educación física, y quien está acusado de agredir al nombrado Radamés Mercedes, también empleado municipal, cuando éste se negó a darle 100 pesos para una cerveza mientras compartían en un colmadón de esta ciudad. Tú no le pusiste la mano a esta persona. No, yo nunca lo toqué. La juez acogió la solicitud hecha por el Ministerio Público, aplicándole al imputado medida de coerción de tres meses en el Centro de Conjección y Rehabilitación San Pedro de Macoría. El herido tuvo que ser ingresado en el hospital Dr. Leopoldo Martínez, Teato Mayor, donde por la gravedad de su situación tuvo que ser referido al hospital regional Dr. Antonio Musa, donde le realizaron una intervención quirúrgica y quien se encuentra a esperas de una segunda. Él tenía una denuncia, una querella, de parte del señor Radamés Mercedes y su familia, por haberle fracturado la clavícula y el brazo derecho. Él hizo un abuso, porque con una persona así, él no debe de abusar, porque él es un hombre muy fuerte, grande y fuerte. Y si él no estaba borracho, todavía más. Él no debió actuar así, porque lo que pasa es que él piensa que él no tiene familia, pero él sí tiene familia. La agresión contra el humilde empleado ocurrió el pasado 3 de marzo, pero el capitán de la policía municipal, al momento de cometer el hecho, emprendió la huida, acción que provocó que su situación se agravara. Ya que hay una víctima que se encuentra interna, donde en las próximas horas va a ser sometido a una cirugía quirúrgica, y entendemos que por la gravedad de derechos, la medida que ameritaba el imputado a la prisión preventiva, amén, que tomando en cuenta que él no presentó arraigo. Y su comportamiento al momento de la ocurrencia de los hechos fue darse a la fuga. Pero la familia ha subsanado esa falta, ese error que han tenido los comandantes de la policía municipal, porque ellos esperaban mejor que lo presentaran, por ser un miembro de la policía municipal, y no lo hicieron. La familia, un apunte, la familia mostró tanta persecución en mí, que fueron buscándome en una van de 6 a 8 personas, armados, combates, armas de fuego. Yo nunca tuve prófugo de la justicia, yo lo que estaba era evitando que esa persona me encontrara. Por solicitud del Ministerio Público, el capitán cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, y no en un modelo tradicional, por temor a que contra este se tomen represalias. En un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey, para Telenoticias, Odalis Vega. Gracias por ver el video.